desde ayer, anoche, en la madrugada, Igor Ibarra, en una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Hola, Igor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, y es un incendio que ha motivado la presencia de varios organismos de emergencia en este punto de la comuna de Valparaíso, nosotros ubicados en Laguna Verde, en donde se ha estado monitoreando este incendio que se mantiene activo. En concreto, se ha ido detallando y también se ha ido especificando cuál ha sido el daño parcial también, y también todavía que está en monitoreo por parte de las autoridades sobre este incendio que se ha denominado como un incendio que ha sido altamente peligroso también por la complejidad del terreno y la topografía del lugar. Es el incendio El Obregón Bajo, el cual consuma una superficie que es preliminar y también se ha ido detallando conforme pasan las horas de sesenta y un hectáreas que han resultado afectadas. Además, se ha hablado y también se ha detallado que han sido veintinueve, finalmente, las viviendas que han resultado con daños parciales y también con daños totales a propósito de este siniestro que se ha desarrollado durante horas de la tarde de ayer y también que ha seguido durante horas de esta mañana. En estos momentos, las autoridades hablan respecto a este incendio forestal. Vamos a escuchar a Juan Atienza, quien es jefe de protección de incendios forestales de Laguna. Las condiciones han sido favorables, el incendio está contenido, los puntos calientes está siendo rematado por personal de bomberos en paralelo con con CONAF. El catastro de viviendas afectadas siniestradas son veintinueve hasta esta hora y la superficie afectada sesenta y un hectáreas. Con parte de las palabras de los equipos de emergencia y también se han hecho presentes diferentes autoridades. Estamos con el alcalde de Valparaíso, Susquecharpa, alcalde, estamos en vivo para Radio Bio Bio, un incendio que se ha ido conteniendo durante horas de esta mañana y también se ha especificado el daño que ha resultado en las habitaciones viviendas y también en las instalaciones. Sí, bueno, se ha trabajado arduamente durante toda la mañana, con buenos resultados, el incendio sigue activo, sí, pero más controlado que hace un par de horas. Es importante señalar que hemos ajustado el número de viviendas afectadas a la baja, estamos hablando de no más de treinta viviendas que podrían eventualmente aumentar, según el catástrofe que estamos haciendo, que sí sigue realizando por personal municipal, y lo que sucede en la tarde va a ser muy importante, porque si no cambian las condiciones climatológicas, particularmente de viento, podríamos tener al término de esta jornada una buena noticia. Se presentó una querella por parte de la municipalidad, se habla de una intencionalidad, si no puede, se puede referirse en respecto a este evento. Bueno, la hora, la hora de la realización de este evento, el lugar, un lugar de difícil acceso para generar el mayor daño posible, nos hace pensar desde que aquí hay un factor intencional, por eso interpusimos esta querella, queremos pedir que la fiscalía investigue de forma personalizada y especial para poder perseguir a los eventuales responsables. Esperamos que esta querella tenga resultado, lo hemos interpuesto por cada incendio que se produce en Valparaíso una querella, y esperamos de verdad que podamos hallar a las personas que han generado este nivel de daño acá en Laguna Verde. Muchas gracias por el buen honor. Son parte de las alcaldes, las palabras del alcalde de Valparaíso, Jorge Char, durante horas de esta tarde se va a continuar en el trabajo del remate de puntos calientes, también se ha desplegado hace pocos momentos atrás una brigada forestal del ejército de Chile que ha llegado hasta el puesto de comando, y siguen trabajando en paralelo las aeronaves de CONAF, también de LONEMI, y el cuerpo de bomberos de Valparaíso, de Viña del Mar, han llegado también incluso bomberos de Quintero, de Casa Blanca, para apoyar las labores de contención y también de control de este incendio forestal que ya consume cerca de sesenta hectáreas y veintinueve viviendas acá en Laguna Verde. Vío Vío, la radio. La radio, alerta y oportuna. La radio, alerta y oportuna.